Hay un sector de la comunidad de Santa Lucía que viene planteando cierta preocupación por una situación que tiene que ver con un espacio público, un espacio verde que se ha consolidado con la ubicación de un barrio, una comunidad que ya tiene muchos años en el lugar y que de alguna manera, bueno, hay un sentido de pertenencia real y concreta y por eso está luchando la gente de este barrio que está en las inmediaciones de la denominada Plaza de los Artesanos. Por eso hemos invitado a la doctora Adriana Aguirre, que es la representante de esta comunidad, para que nos cuente y nos explique cuál es la situación en estos momentos, porque realmente, bueno, según tenemos entendido, allí quieren erigir un edificio, una obra pública. Bienvenida, ¿cómo le va, doctora? Buenas noches, muchas gracias. Bueno, ¿cuál es la situación en estos momentos de cómo viven esta situación? Porque lo que hemos podido notar es que han cerrado el predio, lo han sitiado. Bueno, en realidad esto es un procedimiento que comenzó en noviembre del año pasado, nosotros venimos luchando por esto desde noviembre del año pasado, venimos denunciando las irregularidades, se hizo una licitación para construir una escuela y esta licitación nosotros estamos manifestando que es nula, de nulidad absoluta. Bien. Bien. Se comenzó a hacer algunos movimientos en principio de noviembre y lo primero que realizamos fue una entrevista con el intendente del departamento, donde se compromete él a tomar cartas en el asunto. Bien. Bueno, y bueno, averiguó lo que nosotros le manifestamos, que el informe de dominio, eso no pertenecía a la provincia, seguía perteneciendo a Vialidad Nacional. Se siguieron con tratativas, tuvimos ya uniones con la gente de infraestructura escolar, con el diputado Ruiz. Bueno, y ellos decían de ver cómo podían arreglar, entonces nosotros decíamos que la base estaba mal, e incluso hasta el plano de mensura que ellos apuntan, ese plano no corresponde. Y figura como un terreno baldío. No, en Catastro figura como espacio verde, lo que sucede es que en la licitación a nosotros nos manifiestan de que ellos colocan que es un terreno baldío, cuando ahí tenemos 110 árboles. Actualmente tiene ejemplares, hay árboles que también... Sí, 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 y los estamos cuidando... Ah, y casi adultos. Sí, 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 son árboles que tienen aproximadamente entre 30 y 35 años. Que muchas de las señoras que estamos en esta lucha son algunas de las que han llegado a plantar esos árboles, por ejemplo el seigo. Usted conoce, digamos si hay antecedentes en otros lugares del departamento que hayan querido erigir este edificio escolar, lo quiero asociarlo con una situación también que se produjo en el... Villa María. En Villa María. Sí, pero... Es la misma situación. No sé si es la misma escuela, esta es la escuela Karen. Y hemos recibido... O sea, estamos... Hoy actualmente estamos totalmente desprotegidos. Nosotros sentimos de que tocamos todas las puertas con notas y nadie nos escucha. ¿Ustedes solicitaron la banca del vecino en el municipio? Sí. ¿En el Consejo Deliberante? Lo tuvimos, bueno, ahí ellos nos cedieron en una de las sesiones, que es la número 6 del año. Nosotros tuvimos, fuimos, explicamos toda la situación, se comprometieron en que iban a ayudarnos y que iban a aclarar toda esta situación, pero no tuvimos respuesta. ¿Qué significado tiene para esta comunidad? ¿Cómo es? ¿El nombre del barrio es? No, nosotros ahí hay 7 barrios alrededores. Ah, bien. Que incluso también se estudió porque la ley dice de que cada, digamos, barrio o lugar tiene que tener su espacio. Su espacio. Ahí esa plaza cubre el lugar de 7 barrios que no tienen, a los alrededores que no tienen plaza. ¿Es el espacio verde en común con esos 7 barrios? Sí, sí, sí. Incluso ahora hemos visto que el intendente está tratando de algunas plazoletas, trata de convertirlas en plaza, que eso no va. O sea, ha descuidado totalmente. Se ha dejado arrebatar un espacio que le correspondía a la municipalidad. Él tenía elementos como defender este arrebato que le han realizado y que la municipalidad hoy no nos está contestando. ¿Ustedes observan cierto grado de silencio en este, falta de compromiso de las autoridades del departamento? Sí, y del gobierno también, porque nosotros también hemos pedido hasta audiencia por escrito al señor gobernador y no nos ha llamado. No obstante, doctora, ¿se remitió, digamos, una nota también al medio ambiente que resolvió en este sentido? Sí, nosotros hemos, cuando ellos comienzan el 13 de abril de este año, cerraron directamente la plaza, que nosotros ahí fue que actuamos, y fuimos los primeros que denunciamos la situación porque en ese momento el cierre lo habían hecho hasta la calle. Esto significaba que la boca de incendio quedaba adentro del predio, los transformadores de la luz quedaban adentro del predio. El cableado de teléfono también quedaba adentro del predio. Entonces, preguntamos por nota a Energía San Juan, nunca habían pedido autorización. Preguntamos por nota a la municipalidad, nunca habían pedido autorización. Hay un expediente también que iniciamos nosotros el año pasado en la Defensoría del Pueblo, en donde la Defensoría les remitió a las distintas reparticiones y, bueno, todos les han contestado de que estaba en trámite, pero nada concreto. Entonces, allá ahí de esta situación, Medio Ambiente advierte que hay mucho arbolado y, bueno, frena la erradicación, porque ya ellos venían con las máquinas a proceder a erradicar los árboles. Estamos en tiempo de elecciones, doctora, y yo imagino que algunos referentes están caminando por la zona. Cuando toman contacto con ustedes, ¿ustedes le plantean esta situación, esta problemática que ustedes tienen en procura de encontrar un compromiso y llegar a la solución? Sí, lo estamos haciendo. ¿Y cuál es la reacción de ellos? Algunos dicen que sí, que se van a tomar nota, otros no, han tenido, ya nos han firmemente, han tomado compromiso y, bueno, estamos trabajando en esa situación. Pero cada día que vamos, hoy, por ejemplo, en las distintas reparticiones, no nos dan respuesta, pero sí sabemos que el gobierno exige de que se solucione de alguna manera y que se haga la escuela. Para tener en cuenta, la doctora vino con una enorme cantidad de documentación para argumentar y, por supuesto, dar fe de que lo que se está solicitando o lo que se está reclamando es realmente, está dentro de lo que marca la ley y en favor, por supuesto, de la comunidad de los vecinos. Sí, estamos esperando también, si me permite, que nos resuelvan el planteo de nulidad que hemos presentado en el Ministerio de Educación, porque la licitación no ha respetado ninguno de los parámetros que marca la ley para este tipo de licitación. Nosotros nos comprometemos con usted y, por supuesto, ante la audiencia también, de continuar con este tema hasta que, bueno, se tome cartas en el asunto y que realmente se determine de acuerdo a lo que dicta la ley y en favor de la gente. De manera que, seguro, la vamos a invitar para otra oportunidad para ver si se avanza sobre el tema o es que aún no se logra el compromiso real de los funcionarios. A mí permítame agradecerle en nombre de estas mujeres que luchamos porque consideramos que San Juan tiene que cuidar el medio ambiente. No somos una provincia en la cual nos sobren los árboles. Y me parece que esto es un capricho y que no se ve lo que se está damnificando. Y también queremos que quede bien en claro que nosotros estamos haciendo todo lo necesario porque la escuela es necesaria. Nosotros tenemos dos lemas, que no es necesario destruir para construir. Y que queremos la escuela y la plaza también. Nos han querido enfrentar a la gente del colegio. Y bueno, hasta hemos tenido denuncias en el INADI y después fueron desestimadas porque no nos estamos oponiendo. Estamos diciendo que queremos que las cosas se hagan bien. Y me parece que este no es el camino correcto. Y cada día que pasa y cada prueba que se va adjuntando nos hace ver claramente que no están en el camino correcto. Y lejos de decir, vamos a ver cómo lo solucionamos correctamente, no. Siguen atropellando. Hemos tenido una señora lastimada. No es la primera vez. Hay denuncias. Y quiero dejar en claro también el grupo de mujeres que desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche están cuidando la plaza. Doctora, como hombre de Santa Lucía, quiero agradecerle esta lucha que ustedes han encarado y por supuesto también felicitarla. Muchas gracias, pero principalmente a las que están en la plaza. Sin ellas no se podría hacer todo esto. Porque son las que vigilan, las que están, las que luchan, las que se aguantan el frío, la noche, el calor. Hemos pasado todo. El saludo y el reconocimiento para ellas. Gracias. Bueno, vamos a continuar con otros temas, por supuesto, después de esta pausa que vamos a compartir a continuación.